Hola, soy Mauro Terán. ¿Qué se debería de cambiar en el sistema del arte actual? Conozco muchos artistas que a lo largo de su vida han recibido becas y han ganado concursos y su obra está embodegada y llegan a morir y no sabe qué hacer con esa obra. ¿Y qué decir de los artistas que no han recibido ni becas ni premios? Muchos de ellos pierden el empuje que les llevaba a pintar después de salir de la escuela. Algunos cambian de giro, otros continúan pintando para insertarse en el sistema del arte, sea como sea. Otros dan una voltereta hacia un arte que no reporta mucho a la cultura, sea un arte muy comercial. Y otros abandonan. Este es un gran problema para el Estado mexicano. Porque se pierde el talento que fue incubado o desarrollado en las escuelas de arte. Y esto quiere decir que el sistema ha sido un fracaso, sobre todo en la faceta de consumo y distribución. Muchos piensan que la solución sería aumentar las becas y aumentar los concursos. Pero es casi imposible que todos los que producen arte tengan una beca o ganen un concurso. Eso es muy difícil. Es parte del sistema, pero no soluciona el problema que muchos artistas tienen. Durante mucho tiempo se ha apoyado la producción en el arte, pero han olvidado el consumo. Cuando me preguntan qué cambiaría en el sistema del arte, o más bien qué agregaría, pues yo apoyaría a los consumidores del arte. Eso quiere decir que promovería un sistema de incentivo a todo aquel que quiera convertirse en coleccionista de arte, ya sea de arte conceptual o de arte de objetos. Sería un sistema ideado por especialistas del SAT en universidades y galerías. Pero se resumiría en que habría incentivos de deducir impuestos a quienes consuman pintura, escultura, instalación, video. El asunto importante aquí sería que la gente que compre arte pueda deducir. Esto traería muchos beneficios. Por ejemplo, aumentaría el consumo de obras. Algunos coleccionistas ya no tendrían tanto miedo a las leyes de antilavado de dinero. También tendríamos datos más realistas del mercado del arte en México para crear mecanismos para su crecimiento. Y se harían asociaciones de coleccionistas. Y también muchos artistas podrían vivir de su trabajo.